Esta es Vibra en las Mañanas, desde las 6 de la mañana en Vibra, Bogotá. ¿Aló, Maxito? Hola. No, bien aquí, escuchando. Pero, ¿qué ha habido? Maxito, hay un chisme que dice que tiene crisis de finura. Mentira, no, estuvo muy bueno. Ay, Dios. No, pero Max, por favor. Del humor fino. Max, va a poner una placa de Max en el humor. Max tiene mal de vereda con los chistes. Toma, sin zapato, más bien. Eso pasa cuando uno lleva rato sin humor y le cuentan cualquier bobada y nada más de vereda de chistes. ¿Tú? De chistes. María, te toda sorprendida. Eso cualquiera, pero tú que lo tienes en tus venas, por favor. Ay, el puerco. Maxito, antes de terminar de perderlo, ¿tiene investigación? Claro, David, pero me recuerda el tema de hoy para que la Simiba de Mecum encuentre algún oficio. Maxito, hoy le estamos preguntando a todos los oyentes si ya dejaron pasar el amor de su vida. La verdad es del amor. El amor es una magia, es una dulce compañía. Si ya quemó los cartuchos del amor de su vida. El amor es una magia. Meta ahí Tito el Bambino. Tito el Bambino. Meta ahí el vino mío de oro. Amor, 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 dame tu amor. Amor, dame tu amor, amor, dame. Meta Franco de Evita con Te Amo. Eso. Te Amo de Franco de Evita. Aquí está, aquí está, listo. Los misterios del amor. Uy, también es una canción. No, sí, sí, también es una canción. Los misterios del amor. Me las estoy inventando. Está cantando esto. Los olores del amor. Tony me puede prestar el eco. Ah, los olores del amor. El eco, Max. No, el eco, si me lo presta. Se lo presto por haberse reído de mi peliculita. Sí, sí, todo tiene sentido ya. Los misterios del amor. Los misterios del amor. Or, or, or. Eso no es pisa. Qué nota de eco. Los misterios del amor. Vamos con un extra para entender este escondido. Extra, extra. El eco es prestado. Sí, sí, es de Toño y de Camilo Belandia también. Me parece una misa. También, también, sí, sí. Los misterios del amor. Tenemos que resolver estos misterios tan raros. De pronto han escuchado estos misterios, pero es que no han sido resueltos. Dios mío, me tienen de un agobio. Dios mío. Ahí va, ahí va. ¿Por qué después de 10 años de novios le pediste amablemente que escogiera entrepasar a algo serio o dejar así? Se asustó, dejaron todo así y se casó a los cuatro meses con otra y ahora tienen tres hijos. Sí, eso es un misterio. Eso nadie lo va a poder contestar. Porque se asustan como palomitas en parque y a los cuatro meses se casan con otra, la embarran y se casan con otra. No, o porque de pronto con la que se casaron no los presionó. Sí, pero a los cuatro meses. Pero después de 10 años, ¿es presión? Conozco parejas así. 10 años y ella, casémonos, es que ya que me va, ya me miren, perdí mis años más hermosos. La deja y se casa con otra a los tres meses. Igual uno les ve la cara de infelices, pero ya con tres niños. Ya como ñe ñe. Y hasta qué le pasó si hubiera casado con la de toda la vida. Qué misterios tan raros. Nosotros. Sí, pero no somos quién para resolverlos. Sí, es cierto. No somos nadie. Al fin y al cabo se quedarán en misterios. Son misterios. Los misterios del amor. Top no. Uy, ahora se arrancan estos misterios, qué miedo. ¿Por qué? ¿Por qué después de besarlo y darle el número el sábado el romance no escribe por WhatsApp, sino hasta el próximo viernes a las ocho de la noche? ¿Noche? Por qué, pero ahí sí se lo podemos responder para no mostrarse ganoso y para disimular un poco las ganas. Una semana, eso es falta de interés. No, yo hago eso. Pero el viernes a las ocho es porque no tiene programa. No consiguió más besos en semana. Porque es casado. No, porque el viernes... Y en la semana no puede hablar y el fin de semana se le vuelve a la mujer. Ah, también puede ser. No, uno espera un tiempo prudencial, me parece bien esperar hasta el tiempo. Ya les gustó viernes a las ocho de la noche por WhatsApp con hola, ¿qué haces sin H? Y el acus, hola, hola, hola. Muy raro. Y la imagen de una llama. No. Uy, muy raro, muy raro. Sí, puede que sea casado. Pero Maxito, pues si lo resolvemos, ya no sería el misterio. Y nos tiraríamos su top. No, es que ni sabemos qué pasa. Especulemos. Ni sabemos qué pasa. Los misterios del amor. Top número nueve. ¿Por qué sigue besando y entregándose a todos esos hombres preciosos pero vacíos en vez de ver en mí el tesoro varonil dispuesto a complacer todos sus deseos con amor, los más sublimes y los más perversos? Por ese habladito es que le pasa... ¿Será? Sí. Porque el que no es, no es. No, porque a veces las mujeres no valoran a los hombres por su interior. Eso sí, es verdad. Yo creo que es más por el lado de Toño. Yo creo que es más por el lado de Toño. Claro. Eso sí. Y la pobre llega llorando todos los lunes y el bobito ahí la consuela. Pues que imagínese un bobito. Te voy a consular. Me entregué a otro más y no era. No importa. Y sabiendo que ese puede ser más entregado y tal, la vaina. Sí, pero... Sí, estoy yo. Ya está mejor, Polvo. Si tiene 35 ya de pronto, pues o más, que sea una decisión de vida. Qué pensar. Si ven, qué cosas tan misteriosas trae el amor. Los misterios del amor. Por número ocho. ¿Por qué después de tres años diciéndole que va a dejar a la señora y los niños por ti, lo viste sonriente y amoroso en los jueguitos infantiles del centro comercial con todos esos? Estos. ¿Por qué era mentira? Porque es el viejo truco. No, mi matrimonio está muy mal. Porque el hecho de que no quiera. Esa semana la rompo. Dormimos cada uno en un cuarto diferente. Porque es mentira. Eso no va más. Eso no va más. Es que es por las capitulaciones, mi vida. No, pares. Es el viejo truco. Por las capitulaciones. No, les meten ese cuento todavía desde el año 75. Creo que están metiendo. Qué pesada. A mí se me hace que ese cuento sigue funcionando, ¿cierto? Es que yo no soy feliz al lado de ella, pero estoy con ella por mis hijos. Vivimos juntos, pero dormimos en cama separada. Escapémonos para una finca. Ella está embarazada, pero fue una noche, un desliz. Yo no la toco, ni para despertarla. Ay, Dios mío, qué pesar. Qué misterios. Los misterios del amor. ¿Por qué bailó con ese hombre? Si a mí me acaba de decir hace 30 segundos que no podía salir porque le dolía el carrete. Uy, eso es lo más que puede hacer de una mujer ahumando. Pero eso sí es muy normal porque a usted no le gusta. Sí. No, no, no. Ella se sobó el carrete con dolor, Toño. Sí, sacándose el tacón y haciendo cara, como dice David. Además, yo hice unas que incluso las van a sacar y cogí en la cartera como diciendo, no, es que ya prácticamente me voy. Sí, también. Ese es otro truco. Otro. ¿Por qué se va a ir? ¿Por qué bailó con ese si me dijo que ya se iba a ir y que el taxi estaba afuera? Eso, gracias, David. Porque el que lo sacó después es el más de los máses. El que le gustaba, el que ya tenía en su... Es decir, que tiene el blin blin. Ese justifica que se aguante el dolor. Yo no sé por qué Carreño no ha notado eso en su... Si le dijo que no a ese individuo, no puede bailar en cuatro canciones, aunque la saque el que le gusta. Que sufra. No, que sufra. Si ven como son. Así son. Pero ¿qué tal yo abstenerme de bailar con el chico que sí quiero bailar? Porque ya le dije al otro que no. Por decir que no. Entonces toca bailar con todos. Todos. Sí, que tal. O baila por lo menos con el que no te gusta tanto, baila por lo menos la primera y el primer coro. El típico que te coge y te apercuella, no, hombre. No, no, pero también estoy de acuerdo con Mariate, porque ¿qué obligación tiene? Déjela. No, pero entonces digan que no. Amigo, no. Estoy esperando que me saque Brad Pitt. Eso. Eso, sí, sí, sí. Eso es ser muy asertivo. Digan la verdad. Eso, digan la verdad. Y el tipo se va a... No, está esperando a Brad Pitt. Y los amigos lo van a comprender. Claro, es que Brad Pitt, hermano. No, porque uno ahí se vende y de pronto Brad Pitt no lo saca a bailar y queda uno como en la boba. Ah, ah. Sí ve por boba, se quedó sin el pan y sin el que... Y entonces dejaron al otro man como el bobo, sobándose ese carrete ahí. No, no, no se vende de esa forma más. ¿Saben qué? Y el nerd se va, se va triste diciendo, diciendo, si quiere yo le subo el carrete. Si quiere yo le hago más, foot masaje. Masaje. Foot masaje. Los misterios del amor. Número seis. ¿Por qué? ¿Por qué? Ve otra vez esa voz de torpe. Bueno, pero sí, sí, sí. Aplica. ¿Por qué? Si hicimos match en Tinder hace un año, un año, ninguno de los dos ha puesto conversa en el chat. Ah, eso sí es un misterio. Claro. ¿Pero por qué? Porque sabe que hay chat en Tinder. ¿Ustedes me han contado? Ay, sí, ay, sí. Pero es muy misterioso. Hacen chat, se hacen toqueteos, pero nadie inicia la conversación. Después del match. Nadie inicia la conversación. Después del match, para que no se enfríe la cosa, ¿cuántos días deben pasar para verse? Yo creo que máximo, ahí sí en Tinder, yo creo que uno, porque ambos... ¿Un día? ¿Ambos saben a qué van? Ay, no, no necesariamente. No, me perdás en el match en Tinder. Sí, en Tinder, que se pongan con dormitas. Ay, no, es cierto. Perdón, pero David está pensando. Yo conozco amigas que han encontrado el amor de su vida en Tinder. Yo también. Yo también. Por eso sí, pero si hacen match ahí, ¿por qué no hablan? Igual, ¿qué les da pena poner ahí? Hola, ¿qué hacen? Claro. Y el paso siguiente es, dame tu número y hablamos por WhatsApp. Claro. Y hacen el amor unos cuantos años y ya. Mariate, danos una sugerencia. Señor. ¿Cómo rompemos el hielo si hicimos match? ¿Cómo? ¿Con qué palabra? ¿Qué les decimos? Hola, ¿qué hacen? Hola, ¿qué hacen? Uy, no. En las mañanas, tu corazón no late. Vibra.